Buenos días, argentinas. Acá estamos en Moscú, en el Estadio Spartak, de la misma ciudad. Bueno, realmente un marco impresionante, un estadio impresionante, una organización digna de países como Rusia. Realmente un país muy serio, muy sincero en su forma de actuar. Realmente gente muy seria, muy metódica, muy preparados, muy responsable a la hora de recibir al turista. En este momento estamos en directo acá del Estadio, previo al partido Argentina-Islandia. Realmente a Moscú el color se lo está dando de la República Argentina, donde se encontrajo en grupo durante todo el tiempo. Realmente son los que le ponen el color a esta, llamémosle fría Moscú, en su forma de ser, en su comportamiento, los moscovitas. Realmente los argentinos son muy lindos, un colorido impresionante. Es algo muy impresionante, muy atractivo. La cantidad de extranjeros, sobre todo orientales, coreanos, chinos, japoneses, con lo indumentaria argentina. Son unos argentinos más. Realmente no manejan ni el idioma, pero ellos van a hinchar, van a torcer para Argentina. Por supuesto, su gran fanático es Messi. Bueno, acá estamos viendo el Estadio, realmente, vemos cómo se va poblando. Todo celeste y blanco. Un gran Estadio, instalaciones muy modernas. Estamos una hora y media ante el partido. Pero bueno, podemos apreciar que todo es celeste y blanco acá en este Estadio. Realmente es muy emotivo encontrarte con compatriotas de todas las partes de nuestro país. Realmente fue un orgullo estar acá, hoy en este Estadio, en medio de todos los argentinos que hemos podido venir venir y estar acá, en Rusia. Realmente es un verdadero orgullo para todos los argentinos. Esperemos que así también sea el partido y todo lo que esperamos los argentinos.